Detienen al youtuber Riggs por caso de abuso contra Nat Campos Hace unas semanas un video impactó el internet, ya que la famosa youtuber Nat Campos reveló que había sufrido abuso por parte de un amigo suyo llamado Riggs, el cual también es un importante influencer En el video Nat cuenta la historia, diciendo que tuvo que vivir un proceso bastante largo para poder liberarse de lo que estaba pasando, y por eso había decidido denunciar abiertamente a Riggs Ahora bien, hace unos momentos se ha confirmado que Riggs ha sido detenido Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Riggs de 29 años por su probable responsabilidad en el delito de abuso En un comunicado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se menciona que Riggs quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica Después de que Nat Campos interpusiera una demanda en su contra, en donde asegura que en 2017 fue abusada por este influencer De acuerdo con la carpeta de investigación, sería el 18 de junio del 2017 que Nat, la víctima, habría convivido e ingerido bebidas alcohólicas con varios amigos, entre ellos con Ricardo Luego de dicha reunión, Ricardo se habría ofrecido a llevar a la víctima a su domicilio para asegurarse supuestamente que llegaría bien Una vez en el domicilio, la víctima se quedó dormida y al despertar, se percató que al lado de ella se encontraba a Riggs sin rope, quien pudo haber abusado de esta situación Hasta el momento Nat Campos no se ha pronunciado al respecto, y tampoco se sabe hasta cuándo Riggs estará en el reclusorio Aún así puso en privado todas sus redes sociales Por el momento Riggs se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, hasta que llegue la sentencia que puede dictar lo contrario Ahora ya estás informado Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye